Una intensa lluvia provocó el desbordamiento de la presa de la olla en la ciudad de Guanajuato y con ello el agua llegó a la parte baja de la ciudad provocando daños en viviendas y vehículos. Las calles más afectadas fueron Paseo de la Presa, Calle Subterránea y prácticamente toda la zona centro de la ciudad. El río Guanajuato llegó a su máxima capacidad. La lluvia comenzó alrededor de las 17 horas de este miércoles y concluyó una hora después. Hasta este momento no se reportan víctimas, solo daños materiales.